El elenco nacional del folclor de Perú se presentará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en la capital colombiana para dar el espectáculo tradicional Retablo, que consta de 19 danzas tradicionales peruanas con sus 50 bailarines acompañados por instrumentos sinfónicos de cuerda, madera, metal y percusión. Retablo, cuyo nombre proviene de las célebres piezas de arte ayacuchanas donde se retrataban historias de la vida cotidiana relacionadas con el trabajo, la religión y la celebración, en esta ocasión se presenta un repertorio variado con lo más aclamado de sus distintas versiones, danzas limeñas, amazónicas, cusqueñas, afroperuanas, puneñas, norteñas y de la Sierra Central de Perú, así como la interpretación en vivo de su música y más autóctonos sonidos. El elenco nacional es una apuesta del estado fundado en 2008 con la dirección de Fabricio Varela Travesí bajo la misión de presentar una visión contemporánea del folclore peruano y brindar a los ciudadanos un encuentro con sus raíces, culturas, identidades y su futuro en sus manifestaciones con propuestas escénicas de alto nivel artístico y técnico. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.